Hoy presentó Vélez su nueva camiseta, quiero decir que me encanta, me encanta la nueva camiseta de Vélez Allí estuvo parte del plantel, con Cubero a la cabeza, con Malena Ginsburg en la construcción Hija del querido Jorge Ginsburg, el más velezano de todos los velezanos Emblemático hincha de Vélez Qué linda camiseta Tiene la vea atrás también La verdad, esa es la innovación, esa es la novedad Bien ajustadita, no sé si son ahora ¿Algo Cubero puede ser? ¿Qué dijo Cubero cuando tomó la palabra? A ver Tiene muchos compañeros, me lo pueden presentar, tal vez puedo hacer, es mi momento de ser boquilera Hay uno que no pudo ver, que está de Morón Gorgones Yo lo voy a buscar, ¿quién? No, he pedido el nombre Ok Está de Morón En el tráfico Perfecto ¿Pudieron rastrear al que se quedó a mitad de camino? ¿Llegó? No, no llegó, no llegó, no creo que llegue tampoco Se fue para otro lado Sí, 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 se equivocó de ruta ¿Ya lo superaron, digo? Sí, 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 no, no pasa nada Nosotros como grupo, obviamente siempre somos optimistas de que terminamos con un muy buen rendimiento el torneo pasado Arrancamos este torneo con las esperanzas obviamente de hacer un gran torneo y creo que hay un grupo, hay un grupo por sobre todas las cosas que es lo que nos va a sacar adelante El jugador con más presencias en la historia de Vélez y capitán de este equipo, emblema por supuesto Veremos si Geinze puede hacer que el colectivo olvide rápido a Mauro Sánate Hay muchas miradas puestas en el monito Barca Sí, sí, sí Una de esas claridades Puede ser una de las figuras del campeonato sin duda Bueno